Yo tengo por orgullo serranchero y me juego la vida con valor Yo nunca conocí lo que es el miedo y me gusta pelear por un amor Mi vida yo la vendo muy barata y ya me anda por darme un tropezón Hoy tiene mi cuchillo hoja de plata para herirle a un traidor el corazón Mano a mano pelear yo quisiera, no me importa con quien pueda ser Mano a mano le salgo a cualquiera, aquí está mi vida por esa mujer Yo tengo por orgullo serranchero y me juego la vida con valor Yo nunca conocí lo que es el miedo y me gusta pelear por un amor Mi vida yo la vendo muy barata y ya me anda por darme un tropezón Hoy tiene mi cuchillo hoja de plata para herirle a un traidor el corazón Mano a mano pelear yo quisiera, no me importa con quien pueda ser Mano a mano le salgo a cualquiera, aquí está mi vida por esa mujer Mano a mano le salgo a quien pueda ser